Un total de 2.826 alumnos se enfrentan hoy a los exámenes de la selectividad que tendrán lugar hasta el próximo día 21. El tribunal contará con seis sedes, dos de ellas en la propia Universidad de Almería y las restantes en los Institutos de Enseñanza Secundaria de Aguadulce, en el de Fuente Nueva, Elegido, en el de Cura Valera, en Huercalovera, en el de Cardenal Cisneros, en Albox, y en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gaviota, en Adra. La fase general comenzó en la jornada de hoy a las ocho y media de la mañana y en ella participan 2.537 estudiantes de bachillerato. El primer examen era el ejercicio de comentario de texto relacionado con la lengua castellana y la literatura. 191 estudiantes que ya superaron las pruebas de acceso en convocatorias anteriores realizarán algún ejercicio de la fase específica para mejorar sus notas de admisión. La universidad ofertará para el próximo curso 3.195 plazas repartidas en 28 grados.